El crecimiento de México tiene muchos rostros. Mis abuelos, mis padres y yo siempre nos hemos dedicado al ramo de las tortillerías. No habíamos descubierto todo el potencial de nuestro negocio. Con los apoyos y la capacitación de la Secretaría de Economía, elaboramos en menor tiempo con mayor calidad nuestros productos. Apoyos para más de 400 mil pequeñas y medianas empresas. Si yo ahorita tengo una producción de 300 kilos de tortillas, quiero producir 600 y venderlos todos. Fíjate en México, Secretaría de Economía. ¡Gracias!